Hola, hola a todos. El día de hoy les voy a enseñar a escalar de lado. Vamos a tomar en cuenta la posición erguida como siempre. Brazos hacia atrás y hacia abajo. Los puntos de contacto de nuestras piernas y nuestros brazos. La posición de nuestros brazos. Recuerda siempre mantener una buena postura. Brazo interno sostiene la barra por arriba de tu cabeza. Brazo externo cruza por tu pecho y sostiene el pole. En este, aquí, en este caso, tú vas a utilizar tu antebrazo de esta forma. Vas a ponerlo en contra del pole. ¿Cuál es la función? La función será empujar y alar. Posición de nuestras piernas. Ahora, la pierna interna sostendrá el pole con la parte de atrás de tu rodilla. Así. La pierna externa sostendrá el pole por atrás del pole con la parte de adelante de tu tobillo. Con esta parte en contra del pole. Así. Para descender y que sea seguro para ti, te aconsejo que simplemente te deslices lentamente por el pole. Sin despegar tus brazos. Baja lentamente. Ahora vamos a poner todo junto y vamos a ver cómo queda. Te recomiendo siempre mantener una buena postura. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Vamos a poner nuestros brazos en posición. Recuerda, el antebrazo te separa y el otro te impulsa. Entonces, piernas en posición y de aquí empiezo a escalar. Escalo, intercalo, escalo e intercalo. Ahora para descender, desciendo sin despegarme del pole. Chicas, eso fue todo por el día de hoy. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Si es que ya estás suscrito, comparte mi video. Nos vemos la próxima vez y les mando muchos besos a todos ustedes. Bye bye.